El Pico El Pico ¡Ándale Pico! ¡Corre Pico! ¡Corre Pico! ¡Pico, corre Pico! ¡Pico corre! ¡Tú puedes Pico, tú puedes! ¡Tú puedes Pico! ¡Tú puedes! ¡Me va a perder! ¡Tírate de cabeza Pico! ¡Pico tirate! Beco Beco No, no Beco, ¿eh? No, no Buenas amigos ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, sí, sí Bienvenidos al episodio número 59 Sí, sí, 59 Acá yendo Yendo a un lugar épico, hermano A un lugar inhóspito Ruta 11 Último puente Último puente de Canal 9 Ya está Ya está Ya está Bueno, como ustedes ya saben En el episodio pasado Recorrimos lo que vendría a ser La Ruta 2 La Ruta 2 Vieja Las vías que está pegado al lado Y Un puente llamado Negri Bueno, y pescamos por ahí nomás Cerquita en el episodio pasado Bueno, en el próximo episodio O sea, hoy Para que estaba pensando en otra cosa O sea, hoy, ahora En este preciso momento Último episodio de Canal 9 Por recorrer Nos estamos dirigiendo A Puente Las Víboras Se llama así Puente Las Víboras ¿Por qué? Porque al lado, muy cerquita Hay una estancia llamada Estancia Las Víboras Así que bueno Vamos a ver qué onda Nos tenemos que encontrar Con un puente de fierro Y el puente de cemento nuevo Así que bueno Vamos a ver qué onda Vamos a ver con qué nos encontramos Vamos para allá Sí, sí, sí Con ustedes Con ustedes Canal 9 Último puente Canal 9 Sí, ahí está Lo vieron, lo vieron, lo vieron Canal 9 No, no, esto no es Canal 9 Esto no, esto no Tiene que estar por acá cerquita Porque no quiero que me pise un auto Acá está Sí Puente Viejo Puente Las Víboras Hermoso, divino Qué preciosura Sí, sí, sí Hermoso Ahí se hay bajada por acá Ahí se hay bajada por acá A ver, a ver No quiero que me pise un auto Igual, es la idea también, ¿no? A ver, a ver Ahí está, ahí bajada por acá Ahí bajada por acá A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Ahí bajada, ahí bajada Ahí bajada Qué hermosura Puente Las Víboras Ruta 11 Último puente De Canal 9 Hermano Qué locura Qué locura Qué lindo Qué lindo, che Qué lindo Acá hay un cartel Ahí, a ver qué onda A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Qué dice Zona de veda de casa Totalmente y permanente Ley 10.097 Lindo 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 Bueno, estamos Ahí está el puente Viejo de Ruta 11 Y esa es la ruta 11 Que también está El puente medio viejón También, eh Pero bueno Vamos a cruzarlo Y vamos a pescar del otro lado Creo que allá donde está Bajo el puente Allá está lindo Allá está lindo Allá está A ver, che A ver, a ver Qué lindo, hermano Qué lindo puente Puente de fierro Puente Las Víboras Miren qué hermosura Que está el Canal 9 Acá, hermano Qué lindo Qué lindo No, una hermosura Ahí está el caminito A ver si se puede Meter No sé si nos podemos meter A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí, sí, sí Lindo Sí, sí, lindo Lindo, lindo Ahí está, ahí está el puente Ahí está el puente Señoras y señores Ahí está el puente De ruta 11 Qué locura, hermano Cuántos kilómetros De casa que estoy Es una locura Una locura, hermano Una locura Creo que acá nomás Acá nomás Creería que nos vamos a poner Acá nomás A ver qué onda Tranquilo, Mati Tranquilo, Mati Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Está hermoso Sí, está hermoso Acá nomás Acá nomás Acá nomás Ya está Qué hermosura Sí Uh, mirá, mirá, mirá Sí, hermoso Ya está Ya está Ya está Ya está Qué lindo Qué hermosura Qué hermosura Miren qué hermosura, hermano Ruta 11 O sea, ya tenemos O sea, ya tenemos Puente de las Víboras Como ya Lo repito nuevamente Para que se entienda bien Ese es el puente de fierro Antiguo Bueno, ese es el último puente Último puente De Canal 9 Y bueno, vamos a pescar Y bueno, vamos a pescar acá Acá Está medio bajón Está bajo y está complicado Y bueno, vamos a pescar acá Vamos a pescar acá A ver qué onda Vamos a ver con qué nos encontramos Acá, ahí Ahí en el medio Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Shut up Bueno, ya tiré mi primera caña Con algunos problemas técnicos Pero se la tiré bien Se la tiré bien Nada, vamos a ver qué pasa acá Vamos a ver qué onda Vamos a tenerle con lombricos Con mojarras Con herinado Vamos a ver qué sucede hoy, ¿no? Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es poema hermano! Un poema Está difícil el pique Está difícil Está difícil Está complicado Está complicado No veo movimiento Está todo medio apagado Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sigue pasando Pero está Está flojo Está flojo Está flojo Lindo. Miren. Un magrecito miniatura. Estamos a dos pasos del mar. Y mirá la pieza que saqué. Chata. Lindo. Cantorcito no es. Sí, cantorcito. Sí, un cantorcito es. Esto lo voy a filetear en cuadraditos bien chiquititos. Y lo voy a encarnar. A ver qué onda. Para probar algo diferente. Capaz que tengo suerte. Seguramente para cualquier persona es normal. Pero para mí no. Miren lo que hay acá. Todo en las orillas. Todos caracoles. Claro, porque estamos cerquísimas. Cerquísimas de lo que es el mar. Para cualquier persona es capaz normal. Para mí no. Yo fui una vez sola. No más cuando era chico el mar. Y después no fui nunca más. O sea, hacé de cuenta que no conozco el mar. Ponerle. Pero bueno. Nada. Tranqui manso. Chata. Tan lindo. Tan lindo. Parezco un nene chiquito buscando caracoles. Mirá. Tan lindo estos. Mirá. Qué hermosura. Uy, este está re lindo. Mirá. Chata. No, 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 no lo puedo creer. No lo puedo creer. Le mandé un mensajito. Pero para, por mandarle nomás, eh. Por mandarle. Y miren quién llegó. Sí, señores y señores. Ustedes lo reconocerá. A ver, a ver si lo puedo ver. A ver, a ver, a ver. Ahí va a doble, 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 doble. Ahí viene, señores y señores. Ahí viene. Ahí viene, hermano. Qué locura, hijito. Saludad, hermano. Mirá, 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 mirá. Mirá quién viene. Mirá quién viene. A ver, a ver, a ver. Sí, lo tenemos acá. Lo tenemos encima. Sí, sí. Señores y señores, el experto en lizards. El maestro de la variada. Con ustedes, con ustedes, el Pisco. Le mandé un mensaje. Buen día, Pisco. Le mandé un mensajito y dije, espero que venga, que pueda. Porque realmente no podía. Y dije, me ves un lugarcito, Mati. Si puedo, voy. Y acá está. Pisco, no te quiero desilusionar, pero está muy flojo el PIC. ¿Y lo que veo? No saqué nada. Perdí cinco líneas. No. Así que, tranqui, ¿no? Allá están para la lisa, mirá. Tranqui. Allá están para la lisa. Allá están la gente para lisa. Pero bueno, Pisco, ¿cómo hay qué onda? Salió hoy a las 3 de la mañana. ¿A las 3 saliste? ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? Está lejos, bro. Está lejos, está lejos, está lejos. Bueno, acá lo tenemos al Pisco también, ahí Armando. Tranqui, manso, ¿y Pisco? ¿Trajiste paliza o no trajiste? Ah, mirá, mirá, acá está uno, mirá. Ah, es miércoles. ¿Y la otra? ¿La había visto? Hace un ratito la vi que era recién. Que te dije que estabas armando. Mirá. Esta está linda, Pisco, ¿eh? Toma, Pisco. Tomate un verde. ¿Y tú? ¿Un capuchado te diste? Lo necesitas, 3 horas de viaje. 3 horas de viaje, digo. Como 4 horas de viaje, más o menos. Mirá qué lindo, hermano. Un lindo verde tranqui, manso. Bro. ¿Estás preparado, Pisco, ya, eh? Estás a full. Con la caña Montague, de Casa de Pesca Robinson, en Berazategui. Gracias por estas canitas, como siempre agradeciéndole. Y estamos acá con la línea que el Pisco me dio, de varias, iba a decir, de Lisa. A ver si pueden encontrar la bollita, para que ustedes la vean. A ver, a ver, a ver, a ver, allá está la bollita. Allá está, mirá. Allá está la bollita. De Lisa. Esa es la línea de Lisa del Pisco, con 3 bajadas y mucha lombriz. Todo bien, bien, bien roja. Pisco está en ataque. Pisco está en ataque, Pisco, Pisco, Pisco. Pisco está en ataque, Pisco. ¡A la mierda! El Pisco selvático. El Pisco. 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 ¡Ah! ¡No me corto! Me falta ella Tirate de cabeza, perco perco, tirate perco ¡NO! ¿Dónde está? Perco, dale ¡ikhudo! ¡hán, pegudo! ¡Ah, pecudo! Acá está ¿Por qué tiene que estar? ¿Soy muchísimo por acá? ¿Para qué? Pisco Me falta el aire Pisco Pisco Para, para, para Para que recupere el aire Para ¡Qué grande el pisco! Pisco es una mulita, ¿no? Una mulita ¡No! La primera mulita del canal Nunca había agarrado una mulita Y mirá, que con eso Te rascuña, ¿no? Con eso Y vos que venías diciendo En el camino Que para adelante no ves Y vos Hablás, no puedo respirar Para los costados Mira, para los costados ve, pero no de frente Mirá que locura ¡Qué lindo! Vamos a liberarlo Vamos a liberarlo Vamos a largarlo para allá Vamos, vamos, vamos Vamos a largarlo acá, nomás Y acá, nomás, nomás Vamos acá A ver el pisco que está Que se vaya, nomás Que se vaya tranquila Re mansita, mirá Vaya, 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 vaya Vaya, nomás Vaya, nomás, hija Qué bache Vaya, con Dios nomás No, no podés Por ahí no podés No podés ¿Dónde vas? Por ahí no podés Mirá, se cree Wilson Wilson la mulita No Mirá Chau, hija Nos vemos Nos vemos Chau, hija Chau, hija Algo tenemos ¿Qué pasó, Mati? A ver, a ver Mirá, pisco Mirá, pichito Mirá 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 Acá vamos a hacer la maniobra Heysan Ahí viene Ahí viene La maniobra La maniobra que tengo que hacer Porque si no se me queda pegado En el Espera, verá Ahí se ve En la hora, eh ¡Epa! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pescaste? ¿Qué tenemos, hijo? Uh, mirá Ya era sabido Mirá Un pedazo de chapa del puente Bien antiguo De DJ Bueno, a ver Hablando en serio ¿1970? Sí ¿1970? ¿1970? Puede ser Eh, eh Tranca, tranca, tranca 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 Algo tenemos Ojo Ojo ¿Y ahora? Sí Sí Mira lo que es esto Pero, eh, ojo Ojo No, güey, todo Ojo, un merillón Como es que Tom Mirá Eso no sirve Que padre Que te pase Y todo es piedra Todo es piedra Mira lo que es esto No lo juro Y llegó el momento Tranqui, tranqui Mati Rompimos la dieta Tercer episodio Que seguimos rompiendo la dieta Rompemos la dieta Disculpen Disculpen Pero miren lo que es esto No, no me racito Miren lo que es eso Y aquí con galletita Para cuidarnos Toma dieta Toma dieta ¿Qué onda, pico? Listo Agarra, pico Agarra, agarra Tranquilo Agarra Agarra Lindo, ¿no? Hermoso Qué crimen Qué crimen Ya está Gracias, avícola Avícola para todo, eh Gracias Gracias por el salamín ¿Qué son buenos? Yo me he olvidado Yo me estaba olvidando Gracias, avícola Gracias 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 Hace Hace como Dos horas Que el pico se fue Le voy a llevar agua A ver qué onda Por el pico Estás hidratado Si pescó algo O me ve qué onda Pisco leche Pisco Toma, anerito Toma, anerito Toma, y unas gomitas Un poquito de azúcar ¿Qué onda, pico? ¿Y el pique? Figo un pique con la aquella ¿Sí? ¿Y? Pico ahí, tic, tic Pero la quise clavar Y no pudo Yo Cuando me acerqué a vos Vi que en la orilla Salieron como disparando Tus pescados ¿Qué onda? Que hay como lisas, ¿no? Acá ¿Qué son? ¿Lisas, no? No sé qué son ¿Qué onda? Es un salón, pero chiquitito Sí, chiquita, chiquita Pero está plagado, ¿eh? Lleno está Lleno A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Está plagado ¿Vos qué onda? ¿Qué es? Espera, a ver, para Parate, parate O se fueron ya Se fueron A ver, a ver A ver, a ver El movimiento que hay A ver, a ver, a ver Está plagado Piscu ¿Qué enganchaste, Piscu? Piscu Piscu ¿Qué enganchaste, Piscu? Está re duro Uh, está re muerto, Piscu Yo pesqué ¿Pescaste? ¿Qué enganchaste? ¿Qué enganchaste? ¿Otra línea? Y quedó el pescado Re duro El pescado Ya está No sabe que ha pesado, ¿no? A ver, a ver A ver Justo traté de grabar Lo más rápido posible Pero Pero bueno A ver, ¿qué onda? Quedó Murió enganchado Con lombriz, ¿eh? Con lombriz Claro, sí Con lombriz, con lombriz A ver eso, chico Uh Alejalo, alejalo Está repodrido eso Uh Una línea perdida Bueno Es lo único que pescaba en el día Listo Listo Bueno, amigos Esto ha sido todo por hoy Emisión número 59 Finalizado Sí, sí Finalizado Acá en lo que es Canal 9 Puente Las Víboras Ruta 11 Ruta 11 vieja Un lugar Difícil Piscu Sensación del lugar Y dónde O sea Explicarle a la gente Dónde tiene que ir Cuando llega a este lugar Ya, como dijiste Es muy difícil ¿Me expliques? Y no Y para acá Para este lado Es mucho enganche Todo esto enganche Todo Todo se enganche La gente se aleja De puente Claro Van todos para el lado izquierdo En contra sería De La baía de San Borón Claro, claro Porque ya Ahí desemboca en el mar Bueno ¿Tenés algo aparte Para decir algo Para comentar? Te tiraste para la lisa Pero Tira la lisa Hoy a Fulde Intenté Pero no Un piquecito Pero no Loco Piscu Gracias Piscu Por venir Hasta acá Haceme el aguante Así que bueno Esto ha sido Que soy el número 59 Finalizado de MJ Pesca Sexta temporada Shut up Tira la lisa Tira la lisa Tira la lisa Tira la lisa Gracias por ver el video.